Ya se han desarrollado 10 causas penales que ya están consignadas ante estos jueces que van a desarrollar un juicio oral en un futuro. Los más cercanos son, por ejemplo, uno sobre un tema de extorsión, que son los que probablemente van a ser causa ya de un juicio oral. Sin embargo, se cuenta con investigaciones ya en homicidios, en violación, en extorsión, en lesiones graves y en robos agravados. Es decir, que la mayoría de los asuntos denunciados se están pudiendo resolver por medios alternos a la causa judicial y solo están llegando aquellos de gran relevancia. Los delitos menores, el nuevo sistema de justicia penal demanda que sean resueltos por medios alternos, por la mediación, por la conciliación, a través del perdón. De manera que el ofendido o la víctima tenga una reparación integral del daño, pero sin necesidad de llegar a una audiencia de juicio oral tal cual. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.